1, 2, 3, vamos Que me da, si te doy un beso piquito Que me da, si te doy un beso Que rico 1, 2, 3, vamos Y si el pueblo quiere fiesta Yo se la voy a dar Se la voy a dar, da, da, da Si la gente pide fiesta Si el pueblo pide fiesta Se la voy a dar, da, da Tú tienes eso, yo tengo esto Si tienes pan y mantequilla pongo el queso Tú tienes eso, yo tengo esto Si tienes pan y mantequilla pongo el queso Si no es la bienvenida acá le cuela el pom pom El pom pom Si no es la bienvenida acá le cuela el pom 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 Hoy es día de playa Benchim Pa' salir vacilando por ahí Hoy es día de playa Benchim Con mi nena bailando por ahí En San Juan Salimos y la verdad directo pa' Hawaii Los tigres me llaman, dicen que la quea Par de piñapoladas pa' probar Y vamos a celebrar Un, dos, tres, vamos Tú tienes eso, yo tengo esto Si tienes pan y mantequilla pongo el queso Tú tienes eso, yo tengo esto Si tienes pan y mantequilla pongo el queso Y si el pueblo quiere fiesta Yo se la voy a dar, se la voy a dar Si la gente pide fiesta, si el pueblo pide fiesta Se la voy a dar, 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 dar Si no es la bienvenida acá le cuela el pom pom El pom pom Hoy es día de playa Benchim Pa' salir vacilando por ahí Hoy es día de playa Benchim Con mi nena bailando por ahí En San Juan Salimos y la verdad directo pa' Hawaii Los tigres me llaman, dicen que la quea Que la quea Par de piñapoladas pa' probar Y vamos a celebrar Un, dos, tres, vamos Sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Dale ya Vamos a ir a la quea Par de piñapoladas pa' probar Un, dos, tres, vamos Dímela Si te doy un beso, piquito Que me da, si te doy un beso, piquito Que me da, si te doy un beso, piquito